La creación de los protocolos contra las violencias sexistas dentro de las universidades han sido la punta de lanza para repensar la política universitaria con perspectiva de género y también para reflexionar sobre las violencias que predominan dentro de las instituciones. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Luciana Basso, licenciada en Comunicación Social, docente y autoridad de aplicación del protocolo contra las violencias sexistas de UNER. Bueno Luciana, en primer lugar comentanos qué importancia ha tenido la creación de los protocolos de abordaje de violencia de género dentro de las universidades. Bueno, creo que ha sido una cuestión de antes y después, de colocar antes y después en la vida institucional de todas las universidades del país que lo tienen. La primera que arranca allá por 2014 es la Universidad Nacional del Comahue y luego de eso viene dándose una seguidilla, digamos, de universidades que comienzan a pensar y a proponer acciones en relación a la problemática de la violencia sexista como un modo, creo, un modo institucional de ubicarse como un actor más dentro de un coro que es muchísimo más amplio, que tiene que ver con la sociedad en general, pero sobre todo con las instituciones del Estado, en torno a la problemática de la violencia basada en el género. A partir del 2015, con el grito Ni Una Menos, también creo que es otro punto de inflexión para marcar porque, bueno, es donde comienza a formarse esta red de universidades en un principio más movimientista, con una fuerte impronta de lo que habíamos aprendido las mujeres en los encuentros nacionales de mujeres, de cómo se hace política entre mujeres y, bueno, y las compañeras de varias universidades comienzan a nuclearse para poder pensar qué cosa ocurría dentro de cada una de las instituciones y, bueno, y a partir del 2018, la aprobación del CIM, ¿no?, dándole entidad a lo que hoy es la RUGE. Todo eso fue haciendo que estas ideas en torno a los espacios de la educación superior que entendían que como máxima instancia eso podía ser una caja de resonancias de lo que ocurría en la sociedad, ¿no?, comenzar a tener que pensarse como una institución productora de violencia de género y reproductora de aspectos que tienen que ver con la violencia basada en el género, tanto para pensar en lo que tiene que ver con la transversalización en las aulas, en los espacios, digamos, más académicos, como los que tienen que ver con la política institucional. Y, en ese sentido, los protocolos han sido una piedra de toque para poder pensar estas cosas. Y, por supuesto, nos coloca también en el lugar de la corresponsabilidad, ¿no?, de las situaciones que ocurren, de cómo atendemos esas situaciones, pero, y a la vez, cómo vamos generando esto que te decía, ¿no?, una transversalización de la problemática que atraviese las aulas, que atraviese la investigación, que atraviese la extensión, los productos de las facultades, de las universidades, y a la vez, bueno, estas políticas de corte de género para pensar qué universidad queremos. Mencionaste recién a la RUGE, ¿qué tan importante es el que pueda funcionar esta red por la igualdad de género entre las universidades? Sumamente importante, sumamente importante por varias razones, porque, como compañeras, nos coloca en el lugar de, esto que te decía, ¿no?, de volver, de encontrarnos, de fortalecernos cuando estamos juntas, de poder discutir y pensar estrategias de abordaje, estrategias de implementación, modos de trabajar pedagógicamente en relación con la violencia basada en el género, y, por otro lado, también disputar política universitaria. Estar formando parte del Consejo Interuniversitario Nacional implica que allí hay una voz reconocida, hay una voz con autoridad para poder pensar, discutir, diseñar cuestiones que tienen que ver con el feminismo en la universidad, con la mirada, digamos, de género en esos espacios, y que el resto de las comunidades académicas también estén viéndolo, puedan estar generando, digamos, diálogos que luego tengan que ver, ya digo, con poder generar políticas universitarias con perspectiva de género, que es en definitiva a lo que se apunta, ¿no?, a las reformas necesarias de lo que hay, a la creación de nuevos espacios, y por supuesto, poder garantizar que todas las personas que trabajan y estudian en las universidades nacionales puedan hacerlo libres de violencia sexista. Y también, bueno, esto que decías, ¿no?, una forma de sincerarse desde las universidades, que también son espacios que no están libres de esta cultura machista. No, no porque la universidad, digamos, forma parte de la sociedad. Había generalmente, o todavía hay en algunos espacios, cierta idea de que, bueno, de que como aquí trabajamos con la producción de conocimiento, con la producción de conocimiento científico, generando debates, abriendo oportunidades para la reflexión, este tipo de cosas no se jugarían, ¿no? No habría por qué pensar en discriminación basada en el género o en violencia sexista en un espacio que tenga estas características. Lo cierto es que eso no pasa, digamos, que como en todos los espacios que tienen que ver con esta sociedad que es patriarcal, que es machista, que tiene sesgo de género, en los espacios de producción de conocimiento científico esto también opera, y opera como una dimensión del poder, ¿no? Siempre que hablamos de las matrices de género, de las cuestiones que tienen que ver con los desideratum genéricos, vamos a estar en relación a poder pensar algo de la dimensión del poder. Y en ese sentido, la universidad necesita colocarse en ese espacio de interpelación, ¿no? Creo que los protocolos han servido para eso, colocar a la universidad en situación de pensar, por ejemplo, qué hacemos con una matrícula que es cada vez más feminizada, en general, en todas las universidades nacionales, cada vez ingresan más mujeres, egresan más mujeres con mejores promedios, pero las mujeres no ocupan los cargos de dirección de las cátedras, de los laboratorios, no están en los espacios de decisión institucional, qué ocurre con nuestro techo de cristal y nuestro suelo pegajoso, ¿no? Poder colocarnos en esta situación, creo que nos han dado, vienen dando esa posibilidad, en algunos casos con mayor éxito que en otros, pero hay algo en el espacio universitario, hay un espacio para pensarlo, creo que esa es la gran ganancia, ¿no? Y cómo se refleja también en, digamos, en las nuevas generaciones, el, digamos, el primer minameno de 2015 ha sido de una manera una bisagra para inaugurar una nueva ola de los feminismos y que han sido estas banderas apropiadas por las juventudes, cómo esto se refleja en la universidad y también desde las juventudes, desde los estudiantes, cómo se apropian de la herramienta del protocolo que es tan importante. Ha sido, bueno, dentro de lo que es los años de vida que tiene el protocolo, la UNER en particular, lo que como equipo de autoridad de aplicación nos devuelven los números de los informes que presentamos año a año, es que justamente el claustro que más demanda al protocolo, que más consulta, que más viene, digamos, a ser parte del espacio es el claustro estudiantil y eso no es casualidad, por varias cuestiones, digamos, porque, bueno, es el claustro más grande, digamos, hay muchísimos ingresantes todos los años, hay muchísimas personas que están estudiando en la universidad, por suerte y bienvenido sea, y, bueno, y eso hace que se dé, que las interacciones entre esas personas, digamos, generen situaciones por las cuales se consulta el protocolo, por un lado. Pero, por otro lado, creo que eso que vos decís también es cierto, digamos, las juventudes han sido protagonistas de esta cuarta ola, de la revolución de las hijas, como les decimos, en relación a las demandas del feminismo y eso está muy bien, eso está muy bueno. Ahora, creo que el salto hay que poder darlo en que, además de que sea el claustro estudiantil, podamos producir las mejoras necesarias en términos de política universitaria de género, poder pensar, por ejemplo, la transversalización del género en todas las áreas, poder pensar la ESI dentro de la universidad, poder pensar los espacios de acompañamiento en relación a la salud sexual y reproductiva de nuestro claustro estudiantil, de estas juventudes que se están formando. Y a la vez también poder pensar con perspectiva de género el perfil de las personas que van a ingresar de la universidad. Este claustro estudiantil que ingresa y que está en este momento en la universidad van a ser profesionales, profesionales acreditados por la universidad. Allí hay un desafío, me parece interesante, para poder pensar la perspectiva de género en relación a esas profesiones, a cómo serán finalmente ejercidas y a la integralidad de la propuesta pedagógica. No solamente formamos buenas personas técnicas que tengan herramientas para intervenir, sino también poder pensarlo en términos de la ética profesional. Creo que ese es un desafío interesante. Estamos como una especie de época de transición, donde tenemos todas estas ideas impulsadas por el feminismo, estos cambios que queremos llevar adelante dentro de la sociedad en general, frente a todavía pensamientos conservadores sumamente arraigados, ideas totalmente de otros siglos. ¿Cómo de alguna manera esto también repercute dentro de las instituciones, dentro de las familias también? ¿Cómo se sigue trabajando con estas tensiones permanentes? También es otro desafío muy grande. Yo creo que una de las cosas que nos pasa es que cuando suponemos que hemos alcanzado, digo, los feminismos, algún nivel de diálogo social, de estar en la mesa de los domingos, de estar en las discusiones de los bares, de estar cuando nos encontramos con las amistades, ocurren cosas que nos hacen volver a pensar la falta que hace seguir insistiendo en relación con algunas cuestiones. Por ejemplo, creo que lo que ha ocurrido con la violación grupal en Palermo hace unos días, bueno, ayer la noticia de este femicidio del adolescente Huichi en Salta, este tipo de cosas nos devuelven todo el tiempo, que en realidad la tarea no está concluida, que estamos bastante lejos de tener la tarea concluida, que necesitamos estar, digamos, con mucha tensión constante respecto de las cosas que sí se han conseguido. Digo, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria de embarazo es una conquista del feminismo, es una conquista de los espacios de colectivos de mujeres y diversidades que lo venimos sosteniendo desde hace 15 años para acá. Sin embargo, ocurre la violación grupal en Palermo a plena luz del día con un montón de gente alrededor. En ese sentido digo que es necesario redoblar las apuestas cotidianas. Yo soy una convencida de que si en lo cotidiano no podemos pensarnos, cuando las feministas decían por los 80 revoluciones en las casas, en las camas y en las plazas, no se equivocaban. Si no pensamos constantemente en esos tres ámbitos, como lo íntimo, lo personal, lo colectivo y a la vez lo institucional, si no lo vamos uniendo todo el tiempo, creo que siempre vamos a estar como empezando, que necesitamos poder colocar eso siempre en la misma línea de importancia. Para mí creo que la ESI es una gran, gran herramienta. Me parece que todavía nos falta mucho trabajo para hacer porque no ha permeado como hubiera debido. Digamos, la ley tiene 16 años y todavía en algunos espacios discutimos si esto es un rol de las familias o es un rol de la escuela. Y en ese sentido digo que necesitamos poder colocar todo el tiempo ese ida y vuelta entre lo que pasa en el fuero íntimo y lo que sigue pasando en las calles. Para mí ese también es un desafío muy muy grande, que lo pienso todo el tiempo como militante, lo pienso como docente y personalmente también. Y también lo que tiene que ver con la ley Micaela y la responsabilidad del Estado para que todo esto se pueda, justamente pueda desarrollarse. Sí, yo creo que ahí hay otra cosa muy interesante. Bueno, siempre decimos que tanto la ESI como la ley Micaela son como leyes de exportación de Argentina porque nos colocan en avanzada respecto de los derechos en Latinoamérica y en el mundo también. Yo creo que es una cuña pedagógica muy importante a la que no tenemos que renunciar. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Sabemos que estas cosas llevan, por un lado, muchísimo tiempo, por otro lado, muchísima voluntad política para su cumplimiento y muchísimo compromiso de las personas que están, digamos, trabajando en relación a la ley. En ese sentido, que las universidades hayan comenzado, digamos, vía la adhesión del CIN a trabajarlo en el seno de sus instituciones, creo que es un acierto muy grande. Que las universidades podamos comenzar a pensar, a trabajar y a movernos, digamos, con la cabeza de ley Micaela, con lo que la ley Micaela propone, con el lenguaje incluyente, con poder pensar y diseñar políticas y estratégicas para la inclusión del cupo laboral travesti y trans. Todo eso, digamos, es sumamente necesario y son desafíos grandes porque, bueno, como decíamos, es una institución que tiene sus propios vicios, la universidad, no es un espacio sin ellos, todas las instituciones lo son. Y siempre entre esos movimientos más instituyentes y los ya instituidos hay tensiones, o sea, no podemos disfrazarlas a esas tensiones. Yo lo que creo que es que hay que hacer producir esas tensiones, hay que hacer hablar esas tensiones y hay que hacerlas, bueno, eso, ¿no? Producir, que generen cosas. Estamos en un momento en el que es políticamente incorrecto negarse a hacerlo. Ahora, a la vez, eso tiene que poder devolvernos un debate acerca de también cómo lo queremos dentro de la universidad. Si realmente, digamos, esto puede llegar a generar un movimiento en las matrices culturales que tiene la institución, si puede llegar a generar un movimiento en las políticas que la institución se da, porque creo que ahí está lo que produce, ¿no? De lo contrario, bueno, cumpliremos y nada más. Entonces, esas cosas son las que tenemos que poder pensar desde una perspectiva política, por supuesto. La perspectiva de género como una mirada transversal es central para construir una universidad más abierta, plural y democrática. Soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas. Chauvin y nos vemos en el próximo episodio de Colectivas. Chauvin y nos vemos en el próximo episodio de Colectivas. Chauvin y nos vemos en el próximo episodio de Colectivas.